Música 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 Mira, yo me rendí y así era, pero si el señor sigue y sigue y sigue y sigue, el refiere de la autoridad que le cambió el fallo, no es mi culpa, es culpa de él y del refiere, y también, también hay que tomar en cuenta mucho la afición, la gente de Mesa es una gente educada, esa persona que está aventando proyectos, y que la aventó cerveza, no es de Mesa, señorías Música Música Yo creo que la rivalidad le está llegando a los extremos, yo me quería lo que dijo, hicieron una lucha de más, yo fui el primero que se la pedí, ese señor se la pasa hablando y hablando y hablando, ahorita, no es un duro rival, es un excelente rival, no es duro, es muy fuerte, es muy joven, tiene todo para poder llegar, pero sabes que, es el clono, es la coque, ¿saben por qué? porque Blue Demon nada más oídos dos, mi padre y un servidor Blue Demon, el DMT Azulmo se enfrentó al anciano que él dice, declara pues mira, para empezar se me hace una falta de respeto tanto por la pregunta como por lo que dijo él yo no soy ningún anciano y si fuera anciano, ahí está lo que le pasó hecho por un anciano como él dice, espera tantito ahorita me voy a reponer de esta y pronto vas a ver el diamante azul de que soy capaz no necesito una triple manía para este duelo, la gente se lo merece ¿qué plaza, qué lugar le gustaría a Blue Demon Jr.? que llegue al contrato y lo ponga encima, yo estoy dispuesto a lo que sea, incluso antes de triple manía después de esto, ¿hasta dónde va a llegar la persecución para el DMT Azul? mira, el señor habla y dice que él va a acabar conmigo, que lo diga es su dicho que lo haga es otra cosa entonces no soy tan fácil ya lo vio él también está muy fuerte es muy pesado muy difícil de manejar pero más bien se han caído ¿desde que se presentó este personaje esperabas un enfrentamiento por él? sí, desde hace muchos años desde que debutó en la empresa y bueno, ahora que estoy independiente qué bueno qué bueno ser independiente porque así así sí le puedo dar su malgaz al jovencito que está adaptando todavía independientemente de eso se disfrutan estos duelos señores como estoy diciendo jóvenes que le salgan de ya tanta trayectoria así es eso después que tienen tamaño pero la juventud es una enfermera que se va curando con el tiempo no creo y yo no tengo ya mucho de juventud pero se tiene mucho la experiencia sumando a esta pregunta pareciera que las leyendas tienen que luchar con las leyendas y hoy vimos que no tiene que ser así o luchadores experimentados tienen que luchar con los experimentados yo lucho y le doy la oportunidad a todos los jóvenes yo no me ando escondiendo con gente que no conozco con gente que de mí o los tamaños y los ando viendo en videos antes pónganme con ese y con ese no a mí yo me entero con quién voy hasta aquí igual a la vida muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau